¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal y bienvenidas a este video que como pueden ver es un... Compritas muy, 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 muy acumuladas. Demasiado acumuladas. Entonces, bueno, como diría la esposa del Chompiras, la... ¿Cómo se llama esta mujer? Bueno, esta de mujer. No nos hagamos tarugos y este video va a salir muy, muy largo y a mucha honra. Muy bien. No, la verdad es que no mucha honra porque no había grabado video de compritas. Ok, ya vamos a empezar. Bueno, voy a empezar por unos pequeños regalos que me hicieron. La primera es esta blusa. Es esta blusa de Hello Kitty que me regalaron mis tías en mi cumpleaños. Bueno, van a hacer cosas desde mi cumpleaños. Bueno, esta me la regalaron en mi cumpleaños. Me gusta mucho Hello Kitty, pero cuando yo la vi... Esta es de Sam's. Sí, la vi en el Sam's porque cuando yo la vi dije... ¡Ay, por Dios, yo la quiero! Porque ese sí es un mapa, ¿eh? Es un periódico y pues como ustedes saben, yo estudié comunicación. Así que se las voy a enseñar. Tiene la historia de Kitty. Y bueno, otro regalo de mi cumpleaños... Perdón por no haber grabado, pero según yo no tenía tantas cosas. Pues fueron las botas que les enseñé en el Get Ready With Me de Diciembre. Son estas. Son de Andrea. Miren, está súper cajón. La mía de mi cumpleaños... Mi tita... Mi tita sabe que me encantan los búhos. Les voy a enseñar un búho que yo le robé. Mi tita sabe que me gustan mucho los búhos. Entonces un día yo le robé este. Bueno, se lo pedí. Y pues después me dijo... Está bien, llévatelo. Así que me lo regaló. Y bueno, el día de mi cumpleaños me regaló este búho. Que ustedes vieron en el video de... El vlog de mi cumpleaños que se los enseñé. Es este. Está súper largo, muy grande. Me encanta. Y ese día Normita me regaló... Este búho. También es un collar de búho. Ahora les voy a enseñar como unas blusitas. Que yo me compré, pero pues con el dinero que me dieron. Primero fue esta camisa. Así tiene aquí cositas. Ay, ay, ay. Y esta la compré en Suburbia. Acá también tiene... Pues más detallitos bien bonitos. Ah, y también un pantalón negro. Me compré esta blusita también. Que ya les enseñé en Instagram. Y también esta blusita de labiales. Que yo ya la había visto en otro color. Bueno, en el de... Ese color como fosforescente. Por eso a mi mamá que ya tenía muchas de esas. Y pues me compré en blanco. También hace poquito me dio un regalito. Bien bonito. Y es esta blusa. Así de puntitos. Y yo cuando la vi... De verdad, me aloqué. Está preciosa. Sí, en serio. Y súper calientita. Ay, no. Muchísimas gracias Normita y Chell y las demás hermanas. Es que son cuatro. Y bueno, ahora sí vamos a ir con los demás. Y bueno, ahora sí vamos a continuar. Hace poquito fuimos a Todo Moda. Fuimos, me refiero a que fui con mi novio. Y bueno, me compré este anillo. Y este barniz. Déjenme decirles que él escogió y tiene muy buen gusto. Este es el... No tengo ni la más mínima idea cual sea. No sé. ¿Dónde empleo aquí? Me compré también en este... Bueno, en este tiempo. Pues ustedes saben, el exosepillo de Garnier. Y... No hombre, lo he estado usando. Y me encanta. De verdad me encanta. Yo creo que cuando haga... Pues la prueba del producto al final. Les dije que lo iba a hacer en un mes. Yo creo que les voy a decir muchas cosas buenas de este producto. Lo he estado probando. Llevo como una semana y media más o menos. Y... Qué hermoso producto, de verdad. Me está encantando, ¿eh? Por fin. Me compré mi tinte. Me compré el Revlon 20 negro natural. Porque ya... No sé. Bueno, para mí es muy difícil y muy complicado. Hacer que un castaño te dure mucho tiempo. Porque aparte le tienes que estar metiendo color y tinte y todo y lo que sea. Y bueno, aunque te pongas productos para cuidar el color. Siempre te tienes que estar pintando el cabello. Entonces yo no soy como que muy buena en eso. Y quiero que vean mi raíz. Entonces ya. Dije bye. Se acabó. Bueno, también me compré del súper pues mis algodones circulares. Estos me gustaron mucho. Los quise probar. Y me están gustando bastante. También me compré esta base de rim en London. Que es en mousse. Es un... Bueno, es en líquido y mousse y eso. Pero lo malo es que me equivoqué de tono. Me compré el 200 soft beige. Yo pensé que me iba a quedar el 200. Porque yo estoy como que entre esa gama. Pero me quedó muy clarito. Bueno, no así súper clarito. Pero sí me queda muy clarito. Entonces tengo que ir. Yo creo que por el otro. Juntarlos. Y pues ya. Porque... Porque me gusta mucho. Me gusta mucho el resultado. Cómo queda. Y sí vale la pena que... Comprarme el otro. Este dice que soy free. Textura anti brillo. Que te mando... Bueno, que el brillo te lo cuí. Bueno, hace que no te salga. Y el día que yo me lo puse. La verdad es que sí. Me gustó mucho. Y este cuesta 100 pesos. Lo encontré en Walmart. Como ustedes saben. Estuve buscando mucho tiempo. Mis polvos de essence. Los fix and mate. Me parece. Ajá. Me parece que son esos. Pero siempre que iba al palacio. Nunca los encontraba. De verdad. Nunca los encontré. Entonces pues me harté. Y encontré estos de Catrice. Que son los... All matte plus. Y pues igual. Dice que te mantienen el brillo. Este... Te matifican. Son así. Son completamente transparentes. Así. No. No tiene nada de color. Estos me costaron. Me parece que 60 pesos. De Sally me compré este barniz. De Color Club. Es el tono. ¿Por qué no se encuentra? Que jodido tono. Ay, perdón. Pues no sé. Aquí dice un 130. Yo creo que es ese. Me compré este tratamiento endurecedor fuerza diamante de Bisú. Venía con esta cajita. La estuve guardando para ustedes, ¿eh? No digan que nada las quiero. Venía con esta cajita. Y bueno, la cajita dice... Uñas con la fuerza y el brillo de un diamante. Contiene polio de diamante para un brillo y dureza nunca antes visto. O sea, este producto de verdad te promete muchas cosas. Las cuales yo no creo que todas las cumpla. También compré estos barnices. Una chica me preguntó en un video que cómo le hacía para que mis uñas quedaran en color vino. Y es este barniz, el Imperio de Bisú. Gracias. Es este Imperio de Bisú. Lo único es que le tengo que pasar como tres capas más o menos para que quede el tono que quiero. Porque si no te queda muy clarito. También este rojo, que es el vermellón. Y me gusta mucho. Yo quería un rojo porque no encontraba el otro. Creo que este ya lo tenía, pero no lo encontraba. Entonces, pues es este, el 014 vermellón. También de barnices me compré este de Clean Color. Que una chica que se llama, no me acuerdo cómo, por aquí se los voy a poner. Tiene Facebook y canal y eso. Sacó una foto donde decía que las uñas le quedaban así. Y yo dije, ay qué bonito se ve. Y pues yo lo quise. Lo encontré. Es de textura de 3D. Y este Clean Color, como ya les dije. Pero no encuentro que el tono es. Ah, ya. Bicker Chic. O Biker Chic. Es así. Y me gustó mucho porque es en gris. Bueno, también como les he mostrado en varios videos. Me compré estos dos delineadores en gel de Clean Color. Estoy en busca justamente de un delineador en gel. Y estos me han gustado muchísimo. Uno es en café. Como también se los he enseñado. Y otro es en negro. Que viene así. Aparte de que estos dos. Cada uno viene con su brochita. Estas son las brochitas que contienen. Así súper bonitas. Y me gusta, me gusta ocuparlo. Pero cuando... Me gusta ocuparlas. Pero prefiero usarlas con la brochita de Elf. Bueno, también compré un delineador de Clean Color. Que es este. Este me gusta mucho. Bueno, más bien. La marca de Clean Color y de Queja y el Javibe me están sorprendiendo bastante. Porque me están gustando mucho. Mucho sus productos. De hecho, les quiero enseñar este. Este tiene brillitos. Es así súper preciso. No sé si se... No sé si se noten los brillitos. Pero sé que muy rápido. Me gusta. Me gusta mucho este delineador. Y es waterproof. También me compré este delineador negro. De Ultra Kegel. Que es... Bueno, esta es mi marca favorita de delineadores. No sé por qué. Pero me gusta mucho. Negro. En café. Pero... Me gusta como queda. Sí se ve como si fuera negro, más bien. Realmente se ve como si fuera negro. Pero pues ya cuando lo trabajas y todo. Pues te queda un café muy bonito. Y este yo lo recomiendo para usar como de diario. Y sin que te veas tan cargada y con el típico negro. También esta lija. O sí, lija me parece. De Bisú. Me gusta. Bueno, yo había probado otras. Y no, se me hacían como... Muy feas y muy duras. Y esta me gusta. Como ya les he enseñado en mis videos. Este lápiz labial de Shalala. Es el número 16 linda. Y me gusta mucho como para esta temporada. Tiene un color tan bonito. Entre café y rojito. Ay no, se me queda muy muy bonito. Me queda ahí, bueno. Así es el color. También compré este aceite de sábila. Como verán lo he estado usando demasiado. Y bueno, me está gustando. Y es el que estoy ocupando ahorita para... Pues para mis tratamientos y todo. Y lo que estoy haciendo también es de que... Cada tercer día. Lo que hago es que... Bueno, es que cuando yo me lavo el cabello es todo un show, ¿no? Entonces bueno, pongo el shampoo. Y luego pongo un poquito del... Del aceite este. Y un poquito lo mezclo. Y luego... Ya espero ahí un ratito. Ya después... Y el cuello te queda muy bonito. Así que también les recomiendo que prueben. Ponerse aceites y todo eso. Ay, la luz me está yendo. Bueno. Me voy a apurar. También de... De... Clean Color. Me compré estos dos delineadores. Y yo había probado este café. Este es un cafecito. Me gusta porque es retráctil. Entonces este... No le tienes que estar sacando punta. Que eso me choca porque... Es todo un rollo. Este... No le tienes que estar sacando punta. Me gusta mucho. Ya se me había acabado el otro café que ocupaba. Entonces pues dije que era... Como vi que era muy bueno. Pues decidí también comprarme el negro. Entonces tengo dos. Y pintan demasiado. Así demasiado bien. No se te corren. No los tengo que sellar. No hombre, son... Son una maravilla. Porque con otros delineadores para que no se esté corriendo. Lo que tengo que hacer pues es sellarlos. También de Quejel Javive. Me compré este corrector. Amarillo. Mi amiga Jessy se compró uno de Clean Color. Pero a ella no le gustó tanto el de Clean Color. Y también probó este de Quejel Javive. Yo me compré este Yellow. Y pinta muy Yellow. No, la verdad es que sí. Está muy bien. Lo único que tal vez es malo por así decirlo. Es de que lo tienes que trabajar muy rápido. Porque si no se te seca y ya valió. Entonces... Es muy bueno. Lo trabajas muy bien. Pero tienes que trabajar muy rápido. Queda perfecto. Y me... Siento que este va a ser uno de mis favoritos para el del 2013. Ay, ya acabamos. Bueno. Como siempre se los he mencionado. Me compré mis dos rímeles favoritos. Y Jessy dice que también el amarillo de Quejel Javive le está funcionando muy bien. Así que yo les recomiendo. Bueno, es que esta marca de rímeles tiene muchas... Bueno, muchas gamas... Bueno, mucha... Una gama muy grande. Ajá. Una gama muy grande. Que yo tengo en la página de Mood Beauty Store. Ahí está la foto. Y bueno. Yo el que uso es el de microfibras. Así que Jessy me... Como que me está incitando a comprar el amarillo. Y bueno, el negro supremo que yo así no lo cambio por nada del mundo. Este... También es que me compré mi polvo. Mi polvo de Bisú. Que es el número 7. Porque me gusta tener como que una reserva. Me compré mi dúo para... Bueno. El dúo para pestañas. Bueno, realmente este no lo compré. Yo este lo compró Manuel. Para las pestañas postizas. Solamente que creen que es lo que me falta. Me faltan las pestañas postizas. No he encontrado unas que me gusten. Porque siento que unas son como muy falsas. Entonces no. No he encontrado unas que me gusten. Para ocuparlas y... Y pues ya para estos maquillajes, ¿no? Por ejemplo. Y también me compré esta. Esta... Seda... Esperenme. Seda capilar. Siempre se me olvida. Esta seda capilar de uva. Que yo creo que cuando se me acabe. Me voy a comprar el bote grande. Como... En el video de ahumado negro y como me la hacía el cabello. Pues les mostré como se usa esta. No te deja nada gracioso el cabello. Pero para nada. Y me gusta como queda. Este... Llevo... Sí le he ocupado bastante, la verdad. Pero vean cuánto. O sea, ni siquiera parece como que le he utilizado. Con muy poquito te deja un resultado magnífico. Y bueno. Y por último les quiero enseñar este... Este perchero. Que yo lo hice. Yo le hice todos los detallitos. Así todas las letritas y eso. Y este también. Y bueno. Yo lo puse la foto en Facebook. Y ustedes me dijeron que quería que les hiciera un video. Así que esperen este video muy pronto. Porque justamente uno de estas cosas. Es lo que voy a hacer. Bueno. Voy a hacer varios de estos para regalarles a mi familia. En diciembre. Así que pues yo creo que es una buena idea. Buena opción. Y muy barato también. Entonces bueno. Esperen este video. Para que también ustedes le tengan más opciones de regalar. Y bueno. Esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Que les haya servido de algo. Como se los hemos dicho varias de mis compañeras youtubers y yo. Esto no es para presumir. Sino es para ver si les sirve de algo. Este tipo de videos. Y que ustedes sepan si también se lo comprarían o no. O bueno nuestra experiencia ¿no? Entonces esto es lo que yo les quise compartir. Espero que les haya gustado. Sé que salió un poco largo el video. Pero así me salen este tipo de videos de compras. Prometo ya no dejar pasar tanto tiempo entre compras y todas esas cosas. Este las espero en el Facebook. Que es ValeriaCGZYT. Las espero en el Instagram. ValeriaCGZ. Eso es todo. Les mando un besote. Cuídense mucho. Pórtense muy mal. Mua. Bye.